El poema de Olga Orozco Un poema de Olga Orozco, poeta argentina extraordinaria, dedicado al poeta español Luis Cernuda. La realidad y el deseo. La realidad, sí, la realidad. Ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. Es este cielo que huye, es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte. Es esta larga mesa a la deriva donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar. A cada cual su copa para medir el vino que se acaba donde empieza la sed. A cada cual su plato para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás. Y cada dos la división del pan, el milagro al revés, la comunión tan solo en lo imposible. Y en medio del amor, entre uno y otro cuerpo, la caída. Algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad al pulso de la Dios debajo de la tierra. La realidad, sí, la realidad. Un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo. Dice Olga Orozco. Y escogí este poema de Olga Orozco sobre la relación entre esa realidad como sello de clausura sobre las puertas del deseo para conversar sobre la realidad, los deseos, la pasión, la literatura. Y quién mejor, para acompañarme en esta conversación, para hablar sobre aquello, es Rosa Montero, escritora española, novelista, ensayista y periodista, quien me acompaña hoy día. Gracias, Rosa, por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Cristian. Estoy encantada. Además, fíjate todos los libros míos que tienes ahí. Me consta que te los has leído. Y es lo... Bueno, como somos tan vanidosos los escritores, tan frágiles, tan necesitados de la mirada ajena y tal, pues es lo mejor que te puede pasar. O sea, que un gran lector como tú se lea todo eso. Y bueno, me encanta. O sea, que estoy feliz de estar aquí. Rosa, tu último libro, La loca de la casa, de alguna manera se sumerge en el misterio de la escritura y de la creación. Y una de las características que te acabas de dar de los escritores y los narradores es esa vanidad que a veces los hace ridículos a creadores maravillosos. Y al mismo tiempo, esa fragilidad. Háblanos un poco de esa situación extraña del escritor en la Tierra. Bueno, la verdad es que todos los seres humanos somos vanidosos, ¿verdad? Pero yo creo que los escritores, pues más que la media, quizá los actores también más que la media. Quizá sea porque nuestro trabajo no es objetivable, ¿no? Es decir, un ingeniero hace un puente y bueno, luego podrán discutir si ese puente es bonito o es feo. Pero si pasan los camiones por encima y no se cae, ha hecho un puente. O sea, eso es indiscutible. Mientras que escribir una novela es una cosa tan rara, tan absurda. Consiste, yo tardo tres o cuatro años en hacer una novela, y consiste en meterte durante años en un rincón de tu casa en soledad a inventar mentiras. Puras mentiras, ¿no? Personajes que no existen, que les pasan cosas que no existen. Y claro, durante todo ese tiempo, pues no te queda la obligación de preguntarte de vez en cuando, de cuando en cuando se te cae el mundo y dices, pero esta estupidez que estoy escribiendo tiene algún sentido, esto le servirá a alguien, ¿no? Y luego encima además no hay ninguna regla objetiva que te permita medir si eso está bien o mal, porque ni el haber tenido premios o no haberlos tenido, ni haber vendido muchos libros ni no haberlos vendido, ni yo qué sé, ni haber sido editado en siete países o en ninguno, pues dice nada, la historia nos enseña que eso no dice nada, con respecto a cómo se va a ver ese libro al cabo de unos años, ¿no? Así que estamos todo el rato con esa duda de decirte, estoy haciendo algo que tiene algún sentido, que merece la pena, o estoy haciendo una estupidez palmaria, porque hay novelas que son completamente idiotas, evidentemente, ¿no? Y por eso necesitas todo el rato de la mirada del otro, ¿no? Y estás buscando todo el rato que te digan... Pero si te metes mucho en eso, te conviertes en un imbécil. Bueno, uno podría decir que el escritor está siempre trabajando sobre el abismo, es decir, el abismo es su material y al mismo tiempo es su presente y su futuro, muchas veces. Sí, varios abismos, ¿no? Primero el abismo este de no saber qué estás haciendo y luego hay un abismo interior, porque yo creo que la escritura se hace desde ese lugar que ya no controlas. Y la novela, ¿no? La novela es un camino hacia el subconsciente y hacia lo más profundo de tu subconsciente, ahí donde ya empieza a ser un subconsciente colectivo, porque todos los seres humanos, muy en el fondo, somos iguales, ¿no? Entonces, eso es un abismo. El camino de la escritura, el camino de la obra es un camino de libertad. Tienes que ir conquistando poquito a poco cada vez más libertad, libertad de la presión del entorno, de lo que quiere el mercado, de tu propia vanidad para que te lean. Y luego libertad del control que todos ejercemos sobre nuestras vidas. Queremos ejercer el control. Somos tan ilusos que creemos que podemos ejercer el control cuando la vida es caótica y completamente descontrolada. Entonces, ir liberándote de eso, dejar tu consciente para que emerja tu subconsciente, da miedo, porque no sabes qué va a salir ahí, ¿no? O sea que... Yo te partí leyendo un poema de Olga Orozco sobre la realidad, la realidad y el deseo. Ella usa ese verso de Luis Cernuda y ella dice la realidad es el relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. ¿Cuál es la relación para ti, qué es lo que has descubierto tú en tu trabajo de la ficción, la narrativa, el inventar historias y la realidad? ¿Es otra realidad la que aparece ahí? ¿Es una copia de la realidad? ¿Qué es al final? ¿Cómo se hace esa alquimia? Escribir, como sabes, es una manera de pensar y además es una manera de pensar especialmente aguda, especialmente profunda, especialmente reveladora, ¿no? Es casi como el canto de Casandra, ¿no? De alguna manera es profético. Si te metes y te sueltas a eso. Entonces, a mí me ha enseñado el mundo. Mi propia escritura me ha enseñado el mundo, en pequeñito. Me ha enseñado cosas concretas de mi vida, pues yo que sé. En La loca de la casa, en mi último libro, pues hay un capítulo central que para mí es muy emocionante, es el que más me gusta del libro y que me conmovió mucho escribir y que es completamente mentira, de arriba a abajo. Y aún siendo completamente mentira, de arriba a abajo, me ha enseñado cosas concretas de mi infancia, a las que yo no había llegado por mis recuerdos. Pero eso que te enseña no solo de tu infancia, en este caso es el silencio, el inmenso silencio de las familias, el inmenso silencio de las infancias. Toda la de los secretos. Sí, pero es un secreto que es un silencio, es el silencio de lo no dicho, ¿no? Y en el silencio, además, está el verdadero horror. Cuando puedes poner algo, palabras, de ahí sales, ¿no? Y el agujero de silencio que hay en toda familia, no es solo en mi caso, en mi historia personal. Yo creo que es algo, lo que decíamos antes, tocas algo que empieza a ser ya una historia colectiva, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a funcionar los libros. Ahora, tú hablas de un secreto, de un secreto que no vas a contar. ¿Qué es? ¿Un secreto de infancia? ¿O todos nosotros, cada uno de los soledos humanos, tenemos un secreto que nos llevamos a la tumba finalmente? ¿Qué es como lo inespugnable? Sí, exacto. Tenemos muchos secretos, que no son secretos propiamente dichos, porque lo que son son enigmas, ¿no? Tenemos, la vida es un enigma, es un misterio enorme, es un misterio que nos abruma y que nos embeleza, pero que nos abruma también, que nos aterroriza, es decir, todo lo que no sabemos. Si viviéramos conscientes de todo lo que no sabemos, si viviéramos conscientes de que nos morimos, que ya es bastante enigma y bastante horror, ¿no? Pues sí, pues no podríamos vivir, ¿no? Pero ese enigma no es un secreto, sino la intuición de eso, de ese agujero negro que llevamos dentro y en el que a veces te da mucho miedo caer. Tú escoges esta magnífica metáfora de Santa Teresa de Jesús, tu antepasada española, nuestra antepasada. Nuestra antepasada. La imaginación es la loca de la casa. De la casa, qué bonita frase, sí. Y esa frase, de alguna manera, es el hilo central de este libro. Quizás es la definición más perfecta de cuál es la relación, digamos, de cuáles son las zonas que habita un escritor. Habla un poco de por qué la imaginación es la loca de la casa. Fíjate que no solo yo creo que es un escritor. En primer lugar, yo creo que la imaginación es algo que es una de las características básicas del ser humano. Entonces, creo que todos los seres humanos somos criaturas fabuladoras, fundamentalmente fabuladoras. Y gracias a la imaginación podemos sobrevivir, porque si no, el mundo sería un estruendo sin sentido, caótico, confuso. Con la imaginación, creamos un cierto orden a nuestras vidas, le damos como un sentido, las hacemos entendibles, habitables. Es decir, el relato que tú te haces de tu infancia, el relato que tú te haces de tu historia, en realidad es un cuento, es un cuento que tú te has cosido, que has inventado. Tan es así, que no sé si tendrás hermanos. Yo tengo un hermano mayor, cinco años mayor que yo, y a veces cambio cromos con él, de relatos de nuestra infancia, de cosas que nos han pasado a los dos. Y te aseguro, Cristian, que los padres de mi hermano no son mis padres, porque no tienen nada que ver, porque él se ha inventado otra infancia. Bueno, entonces, el libro cuenta sobre todo eso, habla sobre todo de esa imaginación que nos construye, que nos permite soportar, como te digo, el estruendo de la vida, o convertirlo en algo asumible. Pero claro, si habla de la imaginación creadora y constructiva, tiene que hablar también de la imaginación destructiva y caótica, que es la locura. Porque esa imaginación creativa y constructiva limita con la locura, que es la imaginación sin domar, digamos, y que verdaderamente, como decíamos antes, es el agujero que llevamos dentro. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo que no haya tenido alguna vez miedo a la locura, porque la llevamos dentro de nosotros. Así que mejor hay que aprender a convivir con ella, hay que aprender a convivir con esa frontera interior. Y la creatividad está muy cerca. Yo creo que quizás los artistas, dicho sea con minúsculas, pero quizás los artistas somos gente que estamos más en esa frontera, más cerca de esa frontera, y que nos permitimos mirar más hacia el lugar oscuro. Por eso quizás ha habido casos de escritores que están tan cerca de esa frontera que en algún momento la sobrepasan. Y es cuando la loca de la casa se apodera de toda la casa. Ahí está, es el delirio. Claro, la diferencia entre lo que llamamos loco, lo que llamamos loco, pues el loco psiquiatrizado, pues es aquella persona que no puede controlar su propia fantasía, digamos, y que pierde el contacto con los demás. Es como si hablara un lenguaje que nadie más habla, no hay manera de comunicarse, se rompe la comunicación, y es una incapacidad para controlar su propia vida. Y además es un sufrimiento, el sufrimiento psíquico debe ser de los mayores que hay en el mundo. Pero bueno, fuera de eso... ¿Cuál sería el caso o el arquetipo en literatura de aquel que no supo controlar esa locura que a otros escritores le podría servir de material? Bueno, hay muchos, pero Gamboa, por ejemplo, que estábamos hablando hace un momento de él, pues Gamboa era un poeta para el que la escritura le volvía aún más loco. Porque yo creo que en general los escritores tenemos una sensación bastante nítida de que escribir y que nos lean, porque es un círculo de comunicación, tienes que escribir, no basta con escribir, si escribes y no te leen te vuelves loco, tienes que escribir y que te lean, que eso te une con el entorno. Entonces, a Gamboa, sin embargo, yo creo que escribir, aunque le leyeran, le volvía loco, porque quizá su escritura formaba parte de su delirio, o sea, le llevaba más fuera del mundo. De hecho, de todas maneras eran poemas, eso es más difícil que pase con la novela, que es un género mucho más ordenado, es un género mucho más constructor de realidades, traduce mucho más el caos a un orden. Pero también pasa, le pasa, lo digo en el libro también, le pasó a Philip Kaddick, que es el... A mí me encanta la ciencia ficción, el escritor este de ciencia ficción de un cuento suyo se hizo Blade Runner, y Philip Kaddick, que estaba como un cencerro, como decimos nosotros, pues llegó a creer que las novelas que él escribía eran cosas de su vida, o sea, que eran claves para entender su vida, metió sus novelas en el delirio, y llegó a creer que vivía en el Imperio Romano, por ejemplo, y que no nos habíamos dado cuenta... Tiene una visión paranoica, la realidad. Paranoica, tremendo. De que había un plan, de que sus novelas eran, no sé si señales o... Exactamente, sus novelas eran señales, eran mensajes, así que incluyó sus novelas en su delirio, y realmente era un hombre que estuvo en la frontera de la locura absoluta. Pero no cabe duda, si bien ellos son ejemplo de locura, que la escritura debe desencadenar energías psíquicas, opera en territorios difíciles, cuando uno está escribiendo una novela, tú lo cuentas aquí en el libro, empiezan, pueden ocurrir cosas o sincronía, o sea, desencadenan una serie de magia. Ocurren cosas increíbles. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque las novelas son los sueños de la humanidad, y la novela tiene la misma relación con el escritor que el sueño con el soñante, es decir, que son imágenes que salen de tu subconsciente, salen del mismo lugar, que te ocupan, que te poseen, y además el ir madurando como escritor consiste, como decíamos un poco antes, en borrarte tú y en dejar esa libertad, que salga con libertad ese subconsciente profundo tuyo. Entonces, claro, como no controlas nada del subconsciente, pasan cosas alucinantes. Hay gente que ha escrito cosas en sueños, Anthony Barges, se levantó una mañana y encontró en una pared de su casa escrito un poema bastante horrible con el lápiz de labios de su mujer, y era su letra, y no sabía ni se dio cuenta, nunca pudo recordar. Así que otra cosa que sucede sin llegar a estos extremos muy común y muy rara es la de los fantasmas del escritor, y eso es delirante y delicioso. Los fantasmas del escritor, como bien sabes, son esas imágenes, objetos, o personajes, o yo que sé, palabras, que se repiten y se repiten en la obra del escritor sin que el escritor se dé cuenta la mayor parte de las veces, y sin que sepa qué significan. Por ejemplo, de repente le puedes decir a un autor, ¿tú te has dado cuenta que en todas tus novelas sale un barquito velero? Ah, pues no me había dado cuenta. Entonces esos fantasmas tienen una persistencia alucinante. Yo he descubierto algunos, por ejemplo, uno el mío, que habló bastante de eso en La loca de la casa, es Los enanos, que me gustan mucho, mis libros están llenos de enanos. Eres enanóloga. Enanófila. Enanófila. Muy enanófila. De hecho, la protagonista de esta hermosa novela, Bella y Oscura, lo es. Claro, me di cuenta justamente de eso, de que mis libros estaban llenos de enanos después de esta novela, que es mi sexta novela, en la que, claro, la protagonista es enana, y dije, pero bueno, otra vez, si tengo montones de enanos. Además, son enanos, son liliputienses perfectos, no son para nada, no los uso como figuras grotescas, sino que son enanos, que yo me siento muy conmovida, muy identificada con ellos, y que además son enanos que cuentan cuentos, que cuentan historias, que tienen saberes extraños, no sé muy bien qué significa eso. Hay una enana alemana que te impresionó, creo que fue en la ciudad de Colonia, mientras estabas viendo la televisión, viste una imagen y lo cuentas aquí. Eso lo cuento la... ¿Quién es esa enana alemana? Sí, bueno, pues después de todos esos años y de ver cómo me impresionaban los enanos, pues empiezas a pensar, ¿y por qué será? Y tal, y la verdad es que no llegué a ninguna conclusión, pero de repente, hará tres años o así, o dos años y medio, estaba en Colonia, en un festival de literatura, aburridísima, en la habitación, mirando la tele, zapeando, porque todo era en alemán, y no es alemán. Y de repente vi en una cadena estatal un documental maravilloso de... Yo pensé que era, colegí que era, los circos alemanes en la época del Tercer Reich. Y entonces salían unas imágenes increíbles, filmaciones, fotos de mujeres barbudas, de forzudos, de todo eso. Y entre ellas salía mucho documental, mucho material, de una enanita liliputiense, que debía ser muy famosa, que llevaba un pelo rubio teñido, con las cejitas negras, con diametras, perfecta, liliputiense perfecta, con trajecitos de cuyer, de estos así, estirados y tal. Y de repente cuando salió y la vi, es que se me cayó la mandíbula al suelo, porque dije, si soy yo. Me reconocí, porque yo tengo unas fotos de mi infancia, tengo fotos de niña normal, normalmente, pero en una época de mi infancia, como con cuatro años o así, tengo una serie de fotos, rarísima, espantosa, en la que nunca me he reconocido, y que fue una época que coincidió con un... A mi madre le dio por teñirme el pelo de rubio, y yo he sido morena toda la vida. Y entonces tengo una cara, la de la portada, y tengo una cara como de enana, de repente me di cuenta que es que tenía cara de enana, es decir, de saber mucho más de lo que hubiera debido saber en aquella edad, una cara un poco como la niña del exorcista, parece que va a darle vueltas en la cabeza. Y entonces dije, pero si soy yo, y es que era exacta esa nana liliputiense. Intenté buscar el documental, luego con amigos que trabajan en la televisión alemana, no lo pude encontrar. Pero para... Bueno, algo tiene que ver en los duendes, en los gnomos, en la antigua mitología, tienen que simbolizar algún arquetipo profundo del inconsciente. Por algo esos personajes pequeños, que son siempre guías, que te van llevando a un nuevo mundo, te introducen... ¿Tú crees que podría ser guía de qué? Por ejemplo, la protagonista, ¿te lleva a dónde? ¿A qué viaje? Bueno, en Bella y Oscura, la verdad es que la protagonista lleva a la muerte, la enana, que sabe mucho, pero lleva a la muerte, al final termina muriendo, o sea que no... Pero es un poco como... No sé, quizá para mí son una representación de una vida más profunda, de una vida distinta a la vida... Y yo creo, después de esta cosa de colonia y tal, que es un poco como la vida infantil, la vida imaginaria, no hay que matar al niño que llevamos dentro, esa es la cuestión. Yo creo que hay... De niños todos venimos al mundo con una capacidad fabuladora, con la capacidad como los búhos, de dar la vuelta a la cabeza a 360 grados y ver el mundo en todas sus... Y luego el proceso de educación, de socialización consiste en ponernos las orejeras de la determinada cultura en la que vivamos y vivir solo a través de eso, y cortar todas esas fantasías. Y eso yo creo que es una cosa muy mutiladora. Por fortuna, a los novelistas se nos permite seguir siendo un poco niños, seguir siendo fabuladores, seguir teniendo esa mirada múltiple. Y yo creo que eso es lo que es el enano, es la representación de ese niño que no es un niño, de ese adulto que no es un adulto. Y quizá personalmente mi caso es que de pequeña yo creo que era muy... muy, muy, muy mayor, muy responsable. Los mitos esos familiares infantiles que dicen, el niño era muy listo y muy valiente. Bueno, pues yo era responsable, buena, no lloraba nunca, me explicaban todo. Así que yo creo que nunca fui una niña y por eso ahora no soy una adulta. Ahora llevo a la enana esa dentro de mí, viva, y que dure muchos años. Tú dices algo a propósito de la creación de las facultades del escritor y que a veces la razón puede volverse un arma o un elemento en contra de la creación del escritor. Y me vino a la memoria una frase famosa de Hölderlin, el poeta alemán, que dice algo así como en la novela Hiperión, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Pensé en eso. Preciosa frase. Te la voy a... Confío, está bien, para lo que no es que me parece perfecta. Sí, claro, cuando sueñas eres mucho más grande. Los sueños, los sueños de la humanidad son los que han construido la humanidad. Y las reflexiones han ido detrás sacando la lengua, ¿no? Y siempre perdiendo el paso. Nuestros sueños nos hacen más grandes y nos permiten aspirar a una vida mucho mayor. Nos permiten, por ejemplo, soportar una vida sin sentido. La grandeza del ser humano es que yo creo que el mundo es un caos y es un estruendo ensordecedor y no tiene ningún sentido y no tiene ningún futuro y sin embargo el ser humano vive la vida como si lo tuviera. Esos son los sueños. ¿Tú compartes acaso esa afirmación de un personaje chespe que dice que la vida es un cuento contado por un idiota? Ay, completamente, claro. Esa es una frase maravillosa, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú la ves así, abismal, oscura? Sí, la vida es un cuento contado por un idiota, pero queda la otra parte. Queda la otra parte que te digo que es la de la grandeza y a pesar de eso, a pesar de eso, pues soñamos que es un maravilloso cuento contado, escrito por un poeta. Y por algún lado tú dices que la vida es como una gelatina. No sé si me equivoco, que por ahí lo leí. No, más bien yo creo que la palabra gelatina no. Dices que me parece que solo empleo diciendo que a veces te sientes como si la literatura, la escritura fuera un esqueleto exógeno. Las palabras, lo que yo escribo, siempre digo que soy una escritora orgánica porque necesito escribir para vivir. Para mí es como beber agua, como respirar. Me recuerdo desde siempre, desde que me recuerdo como persona escribo. O sea, yo escribía desde los cinco años, cosa que es bastante común, muchísimos escritores hemos empezado a escribir de niños, cuentecitos para niños y tal. Pero vamos desde que me recuerdo, escribo y es mi manera de vivir, mi manera de estar frente al mundo. Entonces, sin eso, creo que me quedaría como una especie de molusco, ¿entiendes? Es como mi esqueleto exógeno. Y si me quitaran ese esqueleto, tengo la sensación de que me quedaría como una gelatina pegada al suelo, informe así. Al comienzo del libro La loca de la casa, en uno de los primeros capítulos, tú hablas de que, si uno analiza la biografía de ciertos escritores, se da cuenta que muchos de ellos tuvieron una infancia feliz, y de repente hay un rompimiento y quizás hay una búsqueda de paraíso. ¿Qué descubriste tú en la vida? Bueno, es una de las teorías que tengo de por qué te dedicas, por qué uno se dedica a escribir, porque ya digo que es una cosa tan absurda, meterte ahí a inventar mentiras. Entonces, una de las teorías que tengo es que a mí me gusta mucho leer biografías de autores y tal. Y entonces he visto que muchos, y pregunto a amigos y tal, entonces muchos escritores novelistas han tenido no ya una infancia feliz, sino más bien sería, habría que decir que en un momento relativamente temprano de su existencia, pongamos antes de los 12, de los 13 años, han tenido una pérdida calamitosa, violenta, brutal, de lo anterior. Han tenido un encuentro muy temprano con la decadencia, con una decadencia tajante y brutal. Entonces, a veces estos encuentros con la decadencia son obviamente mensurables, vistos desde fuera, apoyo que sea Konrad, su padre que era nacionalista polaco, le deportaron los rusos y antes de que Konrad cumpliera 11 años, en la Siberia, bueno, no era Siberia, pero en fin, en los hielos donde estaban deportados, se murieron de las penurias y de tuberculosis el padre y la madre. Fíjate qué pérdida de la vida anterior. Y en otras ocasiones, esa pérdida, esa decadencia, ese tajo brutal, pues no está escrito en las biografías oficiales, es más bien interior, es psicológico, pero eso no quita que sea también brutal. Entonces, yo creo que, yo también tengo uno así, de los psicológicos, no de los exteriores, pero entonces, yo creo que eso haría que escribiéramos en un intento de recuperar lo perdido, en un intento de rehacer esa cosa, ese mundo que se perdió para siempre y que en la distancia y en la pérdida sí que lo conviertes en un paraíso, aunque el paraíso nunca existió de alguna manera, ¿no? Solamente el paraíso solo existe cuando lo pierdes. ¿Y esa fisura tuya, la puedes contar? ¿Es contable? Sí la puedo contar, pero no quiero, claro. ¿No te interesa? No tiene ningún interés. No, no, no es que no tenga ningún interés, tiene mucho interés para mí y forma parte de lo privado. Entonces, son cosas que yo creo, lo íntimo es justamente íntimo, lo más íntimo hay que tenerlo. Yo soy muy respetuoso de eso. Hay una imagen que me gusta mucho de tu libro y compartimos una experiencia. Yo hace un tiempo fui al sur, cerca de Punta Arena, en un viaje, en un Zodiac, nos metimos en una isla y vimos aparecer una serie de ballenas y asistí a esa contemplación única de ver emergir una ballena del fondo del mar. Y tú usas la imagen de la ballena como lo que te pasó ahí. ¿Podrías contar eso? Sí, lo voy a contar. ¿Y cómo tú ves en la ballena quizás la imagen de lo que él...? Tú sabes que es que me he dado cuenta de eso de la ballena, la ballena, después de escribir este libro me he dado cuenta que la ballena es otro de mis fantasmas, como los enanos, porque tengo varias ballenas y me he dado cuenta después de esto. En Bella y Oscura hay una escena de una ballena que es una escena brutal que además yo no la he vivido ni la he... ¿Puedes contarla, recordarla? La de la ballena esa es que esa es horrible. No importa. No, pues es una ballena a la que arponean y la llevan a un puerto en donde normalmente no se veían ballenas y entonces la arponean, la llevan al puerto y la atan al muelle con todos los arpones clavados y la atan ahí y va todo el pueblo, los niños, los padres llevan a los niños a ver a la ballena porque no habían visto una ballena y la ballena está ahí agonizando porque además es un animal tan grande que los arpones no llegan, quedan en la capa superior, entonces queda agonizando pues días y días y días y días hasta que muere y van ahí los niños a festejar y a ver cómo está la ballena agonizando sin darse cuenta de ese dolor y de ese horror. Esa es la escena de Bella y Oscura y de todas las novelas que he escrito en mi vida y todo esto lo contempla, lo cuenta la enana y contempla esa agonía la enana y luego la cuenta. Bueno, de todas las novelas que he escrito en mi vida nunca he escrito un solo párrafo llorando como en esa escena. Es la única escena que he escrito en todas mis novelas llorando a lágrima viva y cada vez que tenía que revisarla y rehacerla y recorregir las galeradas lloraba a lágrima viva entonces para mí es una escena que me ha contado otra gente que la han leído que es insoportable que es casi... Y un parente se te volvió la ballena y generalmente si no lloras cuando estás escribiendo tienes la sensación de que estás bailando porque tú cuentas y comparas la escritura con un baile o con un vals. ¿Qué es lo que pasa? Vamos, ya te digo que llevo años y años escribiendo y esta es la única vez que he llorado y además no creo que sea bueno en general desde luego si escribes así como en plan diarista cosas tuyas personales y lloras no creo que hagas buena la literatura. Esto te digo que es que lloraba de horror y no tenía nada que ver con mi vida personal pero con la simbólica supongo que mucho. Pero sí y si no lloras cuando las cosas van bien reluces es deslumbrante o sea escribir en un momento de gracia es una enajenación feliz es como si de repente la literatura tu palabra como si escribieras mejor de lo que sabes escribir como decíamos antes que los sueños agrandan al ser humano pues es como si cuando estás en un momento de gracia pues es como si escribieras mucho mejor de lo que sabes escribir estás escribiendo cosas que nunca creíste que llegaras a saber que llegaras a rozar entonces es como si las palabras te llevaran te rastraran efectivamente en una especie de baile de baile de sentimientos de sensaciones de emociones y tienes miedo de dar un traspiés y pisar una palabra y caerte y dejar y que eso se acabe y si tienes suerte pues das otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta hasta que efectivamente pisas la palabra y se acaba por ejemplo las palabras tú dices que las palabras es peligroso a veces atraparlas o domesticarlas porque al domesticarlas mueren ¿cómo es el juego ese con la palabra? bueno la palabra tiene que ser siempre una palabra libre una palabra real y una palabra sincera una palabra necesaria entonces yo tiendo no me gusta por ejemplo una cosa que detesto es el estilo musical tintineante estos escritores muy barrocos que ponen 17 adjetivos porque le suena porque tintineante no me gusta nada yo no soy de ese estilo me gusta la literatura sustancial que quiere que cada palabra ocupe un lugar en el mundo que cada adjetivo tiene que ser absolutamente necesario entonces me gusta que estén todas las frases talladas como diamantes que no quede ni una impureza y bueno las palabras domesticadas son las palabras falsas o los tópicos los tópicos que increíbles es la retórica la retórica y eso es completamente terrorífico volviendo a la ballena ¿por qué la ballena emergiendo? quizá uno de los espectáculos más impresionantes ver una ballena emergiendo eso es verdad eso me pasó ¿por qué eso lo comparas? ¿cómo te ocurrió? sí bueno para mí la ballena de repente le digo que me he dado cuenta que es un fantasma y que debe ser para mí debe ser como la representación de la vida el poder de la vida de la vida bella mira lo primero es que a mí me encantan los animales y las ballenas son como sabéis los mamíferos más grandes el animal más grande del mundo y a pesar de ser el más grande del mundo y de tener una inteligencia increíble porque es el único animal que el ratio cerebro-cuerpo es decir que la proporción cerebro-cuerpo es más grande que la del hombre que la del ser humano el ser humano tiene el mayor ratio cerebro-cuerpo menos el de los cetáceos los cetáceos lo tienen todavía mayor o sea que deben ser de una inteligencia porque ese ratio tiene que ver con la inteligencia tienen que ser una inteligencia increíble de hecho se sabe que hablan que tienen un lenguaje y no solo uno tienen varios idiomas las ballenas del pacífico hablan distinto de las ballenas del pacífico bueno entonces ese animal enorme y maravilloso poderosísimo inteligentísimo escoge ser dulce escoge ser no agresivo entonces me parece una cosa absolutamente estremecedora y bueno y esto que me sucedió y que cuento en el libro es que estábamos en el pacífico mi pareja Pablo y yo en Canadá en el oeste de Canadá y entonces fuimos con una zodiac a ver ballenas esto fue hace 13 años o así ahora creo que ya van tantos turistas que ya ni se acercan las ballenas pero entonces no había casi entonces fuimos con una zodiac pequeñita éramos como 6 personas o así y nos metimos entre unas islas que hay ahí en el pacífico donde el agua estaba plana y quieta pues pararon la zodiac y nos quedamos allí metiéndonos en un mar quieto entre las islas como 15 minutos y de repente sonó como un estampido como una respiración del abismo como la respiración del mundo y eso es el momento cuando se escribe es cuando emerge desde lo profundo algo y se exacto es el momento en donde se ve la palabra luego escribirla es pillarla es atraparla y ahí es cuando ya se te ha ido esa visión de la ballena es como la visión de la obra completa es la visión de la idea y luego se te escapa entonces ese estallido que era el chorro y entonces luego empezó a emerger la ballena al lado porque son animales curiosos y tú has estado como inteligentes que son son curiosos y quieren mirar a ver qué era bueno ahora que hay tantos turistas pero antes entonces salió de verdad sin exagerar como a 3 metros como mucho o algo así empieza a salir la ballena es impresionante ese muro gomoso esa cosa gigantesca que no te puedes hacer idea del animal entero y luego pasa un ojo pasa un ojo en redondo un ojo así de grande el ojo de la misma y emite un sonido que uno nunca ha escuchado que no está registrado quizás en nuestro oído pero que reconoces de alguna manera que es como un sonido alienígena pero tú sabes que es un sonido inteligente hay algo ahí es fantástico luego pasó todo levantó la cola y se metió y no movió todo ese tonelaje no movió ni un rizo de agua el sobrecogimiento de lo enorme y de lo bello y de lo que nunca llegas a ver entero estaba pensando que justamente la ballena es la imagen central de esta magnífica novela de Melvin que es Moby y Melvin fue un hombre atormentado con el tema de la creación y qué es lo que es la literatura y bueno y esta novela que es la historia de un viaje detrás de un capitán que es el capitán Acab que va obsesionado con destruir esta ballena ¿qué es lo que es el escritor? ¿el escritor es como el capitán Acab? No, yo no quiero no quisiera que desde luego el capitán Acab precisamente llega a un final espantoso en su vida y que terminan hundiéndose y muriendo la ballena y él porque él va a destruir a la ballena va a destruir al mal supuestamente la representación del mal no, yo creo que el escritor lo que va es a intentar ver la ballena la ballena entera esa es la cuestión tú no la puedes ver entera la ves a cachitos entonces la búsqueda del escritor es el conocimiento el encender la oscuridad aunque sea un chispazo y ver el todo y claro o imaginar la ballena entera pero no es tan bien abrirle la puerta al abismo abrirle la puerta a la parte oscura a la dimensión totalmente pero es que la ballena entera es tan hermosa tan enorme tan insoportablemente desmesurada que quizás sea aniquilante o sea la visión del todo es aniquilante quizás el escritor Rosa estaba pensando que usaste muy bien esta imagen de la ballena es muy buena para dar cuenta de la creación es finalmente el narrador el personaje que al final dice y sobreviví para contarlo quizás el escritor sea eso el que sobrevive para contar efectivamente está muy bien es muy bonito tú hablas de un monje irlandés justamente un tipo que sobrevive una peste lo citas acá en tu libro sí, sí el monje la gran peste la gran peste de 1348 que es la peste bubónica la gran peste que bueno no diezmo sino mucho más dejó la población de Europa reducida a la mitad o más o sea de repente pues en un año en un año se murió entre un tercio y dos tercios de la población de Europa dependiendo de los países en un solo año entonces pues se hundió fue un colapso de todo de la historia un colapso de la sociedad no había gente para enterrar a los muertos siquiera entonces hay un monje irlandés de un pueblecito irlandés que está con su comunidad y que va enterrando a todos aparte de que la peste bubónica era espantosa salieron unas bubas con unos dolores horribles enloquecían bueno espanto apestaban y tal entonces este pobre monje va enterrando a todos y escribe un manuscrito en donde cuenta toda la historia y dice de lo que ha pasado cuenta todos todos los datos de la peste de los pueblos de Alauda es una de las de las fuentes por las que conocemos lo que fue es la gran peste que ha sido la pandemia mayor de la historia de la humanidad conocida en la historia histórica pues es este este trabajo de este monje y al final deja espacio y dice bueno dejo pergamino por si la estirpe de Adán no se acaba con esto porque era el fin del mundo todo el mundo creía que era el fin del mundo y si puede seguir alguien contando y dando testimonio de esto y efectivamente otra mano anota que el monje se muere también de la peste pero la estirpe de Adán no se acaba y siguen dando testimonio la escritura contra el abismo la escritura contra la oscuridad final o sea la voz del ser humano ese intento como te decía antes de hablar ese intento de soñar ese intento de creer que las cosas tienen un sentido de creer que hay una continuidad a pesar de que nos espera la muerte a todos a pesar de eso creemos en esa continuidad que es el hilo cultural lo que nos pasamos unos a otros de padres a hijos eso es muy hermoso y eso es lo que el ser humano es bueno tú dices por ahí que el escritor o narrar o escribir es prácticamente no sé si pelear o combatir con la muerte o estar permanentemente en conversación con la muerte en conversación más bien en pelea más bien en negación yo creo que escribir tiene mucho que ver con la pasión amorosa en ese sentido porque yo es lo único que he encontrado parangonable a la pasión amorosa porque es muy alienante igual que cuando estás enamorado apasionadamente estás alienado por la imagen del amado pues cuando estás escribiendo una novela estás alienado por la idea de la novela y cuando estás enamorado apasionadamente también estás tan lleno de vida estás tan fuera de ti que realmente la muerte no existe yo creo que esta es una experiencia muy básica que todos hemos vivido alguna vez te sientes tan lleno de vida que la muerte no existe y cuando estás escribiendo una novela te sientes tan lleno de vida de las otras vidas que estás inventando que tu muerte no existe eres eterno mientras escribes entonces no es ya llegar a un acuerdo ni pelear es ignorarla es borrarla es nuevamente vivir como si la muerte no existiera tú dices por ahí que la muerte eso no lo sabía yo es una gran lectora eso es bueno saberlo eso es muy gracioso sí eso no lo digo yo se lo oí decir a una escritora argentina en el salón de Iberoamericano de Gijón y además lo contó también fue en una actuación directa lo contó también fue tan graciosa la Ciela Cabal se llama es una escritora de cuentos de niños sobre todo y tal y tiene un par de libros muy curiosos pero bueno lo que fue genial es que contaba decía que bueno que mientras lees no mueres y que bueno que su padre por ejemplo que le había pasado a su padre que su padre estaba muriéndose muy anciano y muy malo y muy enfermo y venía el médico y decía de hoy no pasa y tal y él decía no que va que me voy a morir si me falta todavía la mitad del otoño del patriarca y cuando se marchaba el médico le decía a las hijas tráeme otro libro más gordo que estoy a punto de acabarlo porque mientras le faltara algo por leer y decía Graciela claro porque la muerte es lectora y es curiosa y le pasa como a mí cuando voy en el colectivo en el autobús que veo que alguien va leyendo me inclino me pongo a leer y claro me distraigo no voy entonces a cumplir mi deber tú hablas de que el escritor acabas de decir el escritor tiene esa capacidad en el fondo de salirse de sí mismo y pareciera que bueno la literatura es toda una discusión algunos dicen que la literatura es una introspección un viaje al interior de los propios abismos un sumergirse en el subconsciente pero tú rescatas esa capacidad de meterse en la vida de otros sobre todo la del novelista y citas a un portugués no me acuerdo cuál es pero un portugués que le habla de los y si que el novelista en el fondo es el artista de los y si ¿qué son los y si? las otras realidades las otras múltiples realidades que podemos vivir que tenemos cada día las otras representaciones de nosotros mismos los otros relatos de nosotros mismos de hecho lo que decíamos al principio tú lo que recuerdas hoy de tu pasado pues no es lo que recordarás dentro de 20 años o sea que los y si es algo que haces todo el rato el escritor hace todo el rato esto de repente pues yo que sé estás en una cola de un banco esperando que te toque la ventanilla y entra una señora mayor esto lo cuento en la loca de la casa entra una anciana de 80 años con un niño de 10 y se pone a la cola entonces tú le miras y de repente se sale solo y dice ¿y si vinieran a atracar el banco? ¿y si resulta que si hubieran muerto en un accidente los padres del niño y se hubiera quedado solo la abuela con el nieto y entonces para sobrevivir tienen que hacer este tipo de cosas? ¿y si cuando ahora llegaran al cajero sacaran algún arma de estos domésticos como por ejemplo un fumigador de pulgones con veneno de jardín y dijeran deme todos los euros o le lleno de este veneno bueno entonces así vas construyendo toda una vida en el tiempo que tardas en llegar a la ventanilla una vida en la vida de la vieja la vida del niño sabes donde viven te vives ahí en ese tiempo que estás en esa cola te has vivido en una vida tumultuosa en un montón de cosas llegas a la ventanilla te dan tus euros sacas el cheque te marchas y se acabó normalmente la mayor parte de las veces esos isis no pasan al papel nunca o sea un escritor escribe todo el rato en la cabeza y muchas de las cosas que escribes no llegan nunca al papel o sea porque escribir en realidad es una especie de ruido de rumrum creativo toda esa es una curiosidad infinita es una curiosidad infinita y es una esquizofrenia grande también siempre digo que la escritura la novela es la autorización de la esquizofrenia es vivirte todas esas otras vidas y además que maravilloso porque una de las cosas más terribles más dolorosas del hecho de vivir es que la vida es siempre tan pequeña tan pequeña o sea cuando somos jóvenes tenemos como un futuro ilimitado y eso ensancha los pulmones pero una de las cosas o quizá la cosa más clara el signo más claro de envejecer no es que se te caiga el pelo ni se te caigan los dientes ni se te caigan los glúteos lo más difícil de envejecer es que de repente te quedas sin esa multiplicidad de futuro es que un día te levantas y dices ah es que mañana ya no puedo empezar de nuevo puedo hacer más cosas pero ya llevo mi vida la llevo hecha ya no puedo empezar de nuevo entonces la vida toda vida incluso la vida más grande la vida de Alejandro el Magno siempre es mucho más pequeña que los sueños de uno siempre es una vida muy pequeña toda vida entonces termina apretándote como un traje demasiado estrecho te asfixia porque tenemos tantas ilusiones tantos sueños tantos proyectos de ser del ser y luego nos quedamos en una vida así de pequeñita entonces es maravilloso poder ser novelista y vivir todas esas otras vidas también por eso se lee se lee por eso porque mientras lees que yo soy una lectura furiosa estás viviendo otras vidas se va al teatro por eso se va al cine por eso necesitamos salir del encierro de nuestra pequeña vida que siempre es tremendamente limitada Neruda decía algo así en su memoria mi vida es la suma de muchas otras vidas yo soy otro bueno Rampo decía yo es un otro yo es otro yo es un otro eso es magia bueno en Rampo eso le llevó al delirio total o sea eso realmente eso llevado al extremo es la pérdida de la conciencia del yo es de la disolución y claro la disolución constante es el delirio tú has sido entonces por ejemplo has sido la protagonista de La hija del caníbal claro sí sí aunque debo decir que precisamente en La hija del caníbal yo me siento como persona más cerca de Félix Félix es un es el coprotagonista de La hija del caníbal es un anciano de 80 años que ha sido antes anarquista pistolero que ha sido antes torero y tal y yo me siento más cerca como en su manera de mirar el mundo y tal de Félix que de ella pero vamos yo he sido Félix y he sido Lucía que es la protagonista y he sido cada uno de los personajes si no eres cada uno de los personajes de tus libros tus personajes no tienen vida tienes que vivirte en todos en los buenos y en los malos ahora en cada uno de tus libros uno busca un elemento común a pesar de que son bastante distintos el narrador de alguna manera una de las cosas que me gusta de tu escritura está siempre mirando la realidad con una cierta extrañeza la sensación de extrañeza la extrañeza por el paso del tiempo la extrañeza por la realidad de los personajes hay secuela evidentemente Rosa Montero es una extrañeza radical ante todo bueno pues es el instinto lo que decíamos que lo rozaba más antes y que lo has dejado ahí ese tema ya es muy interesante desde donde se escribe desde la propia realidad bueno pues yo creo que solo se puede escribir desde el deseo radical de entender de aprender y eso es la extrañeza o sea no es dar nada por sabido es decir pero que es esto que mundo tan extraño es esto que cosa tan extraña somos los humanos empezando por mi misma que soy lo primero que tengo como base para aprender como ejercicio de aprendizaje y de observación de lo humano y sin esa extrañeza radical que es eso esa curiosidad radical ese deseo profundo y básico de entender un poco esta cosa absurda enigmática misteriosa maravillosa y horrible que somos pues yo creo que no se escribe bueno y a estos personajes les ocurren cada uno de ellos es un viaje de alguna manera la hija del caníbal esto parte en un aeropuerto una mujer que extravía a su esposo a punto de embarcarse en un avión es algo pesadillazco él entra a un baño y no sale nunca más de ese baño pero de ahí en adelante esta mujer va a entrar en un verdadero infierno en una especie de novela policial de intriga etcétera pero que en el fondo es un viaje de descubrimiento interior que lo va perdiendo todo y ganándolo todo y ganándolo todo en el fondo en tus obras los personajes parte como una pesadilla pero ese viaje del infierno es que va quizás cayéndolo accidental apareciendo lo esencial ¿no? hay varias novelas que tienen esa estructura porque por ejemplo El corazón del tártaro tiene esa estructura también exactamente ¿no? una especie de que sucede en 24 horas de la vida de una mujer en donde efectivamente resuelve su propia existencia ¿no? no todos los libros tienen la misma estructura ¿no? quizás Bella y Oscura no sea así pero es verdad que el viaje como símbolo de lo que es la vida o sea la vida obviamente es un viaje es una metáfora el viaje es una metáfora muy evidente ¿no? y de qué escribimos de qué se escribe en el siglo XX ya en el siglo XXI pero qué es la escritura del siglo qué es la novelística del siglo XX y XXI pues sobre todo una novelística existencial ¿no? del sentido de la existencia si es que tiene si es que tiene alguno ¿no? o sea que y del porqué de las cosas ¿no? entonces en ese sentido pues las metáforas del viaje pues son muy comunes ¿y cuál es el porqué que más te quema tu corazón? de todos los porqués Rosa ¿cuál es el porqué que más te quema? uno tiene muchos porqués ¿por qué esto? ¿por qué se hambre? hay dos esenciales ¿no? hay uno que no sé cuál tiene más importancia cuál me obsesiona más de los dos en fin desde luego porque nos morimos obviamente o sea porque la muerte ese es el motor de lo humano y el otro ¿por qué el horror? para mí los dos son igual ¿por qué el horror? que también son las dos grandes preguntas de la humanidad ¿no? ¿por qué la muerte? ¿por qué el mal? el sentido del mal las religiones han intentado explicarse desde el principio de los tiempos son los los dos grandes las dos grandes preguntas son estas ¿no? ¿por qué morimos? ¿por qué el horror? ¿por qué la crueldad? ¿por qué el mal? en tus novelas aparecen personajes excesivos bueno están los enanos la escena de la ballena personajes caricaturales con el buen sentido radicales en un cierto sentido hay hay algo quizás de una cierta tradición de una cierta narrativa española como que en España hay una tradición muy fuerte en ese sentido que si yo pienso en Ramón del Valle Inclán como que en España siempre ha habido una pasión por lo perpéntico por lo... ¿es cierto eso? ¿es cierto el mirar eso? pues mira yo la verdad es que en mi época más así más consciente de educación literaria pues los 10, 11, 12, 14 hasta los hasta los 20 años pues no leí casi literatura española porque además era una época en donde los los lectores españoles casi no leíamos autores españoles yo me considero en ese sentido mucho más hija del boom latinoamericano han sido muchos más mis maestros en una época muy formativa pero sin embargo no cabe duda de que todos somos hijos de nuestros padres y sin duda yo me reconozco claro que he leído a Quevedo desde muy pequeña claro que he leído a y claro que me han gustado y me reconozco hija de esa cultura también obviamente y de Calderón de la Barca que te dice que la vida es sueño y esa sensación de lo impreciso y de lo fantasmagórico también o sea que sí sin duda sin duda todo eso forma parte de lo que soy y no solo todo eso no solo la escritura la propia sociedad o sea la propia sociedad tiene unos conceptos que recibes hablando con la gente que flotan hay una manera de ver el mundo esa cosa fatalista y un poco hiperrealista que tiene la sociedad española ¿y por qué lo tendrá? fíjate que eso también se da en el cine lo tiene Almodóvar en su cine incluso hay alguien que comparaba hay un trabajo que leí por ahí alguien que había hecho una comparación no sé si será feliz o no entre el cine Almodóvar y tu narrativa porque somos de la misma época ¿qué piensas tú de esa comparación? bueno que somos de la misma generación que además nos hicimos conocidos famosos en la misma época que además ocupamos pues lugares muy paralelos de público ¿no? de representación mediática en un momento determinado bueno luego él se hizo infinitísimamente más famoso que yo sin niveles comparables ¿no? pero Diego ante todo y luego pues ha habido yo creo que no tiene mucho mucho que ver nuestra obra verdaderamente ¿no? o sea que yo creo que la de él es mucho más descoyuntada en muchísimos sentidos yo creo que no tiene y sobre todo la última yo creo que ya es completamente ajena pero bueno tenemos un sustrato cultural común que hay gente que lo ha visto así ¿no? o sea que ese sustrato está ¿no? el sustrato de ¿por qué será? pues no lo sé pues no sé porque hemos sido un pueblo muy pobre porque hemos sido un pueblo porque viene de Castilla que es un país que es un lugar en donde hay un sol de justicia unas sombras no hay brumas no hay nada es una vida como en blanco y negro pues es hiperrealista es un no sé no sabría decirte es muy difícil ¿no? ¿dónde nace el imaginario de un pueblo? ¿no? ¿cómo se construye a lo largo de tantos siglos? además con tantas influencias de todo los árabes nos han dado los 800 años nos han dado algo de también no sabría decirte es muy difícil ¿no? tú cuentas un cuento maravilloso en tu libro que creo que lo sacas ya se me cruzó creo que es de Marguerite Yusenard que es la historia de un príncipe sí y que ese cuento quizás resume muy bien esta relación entre la ficción y la realidad quizás podrías contarme de nuevo ese cuento sí no me acuerdo del nombre es un cuento precioso del libro cuentos orientales de Marguerite Yusenard entonces es la historia de Lipiau me parece que es que es un pintor maravilloso entonces Lipiau de repente llega el emperador y manda a unos soldados a que tomen preso a Lipiau y se lo lleven al palacio imperial entonces efectivamente toman preso a Lipiau y a su ayudante a su asistente y se lo llevan entonces el emperador le dice Lipiau eres un viejo mentiroso eres un viejo desgraciado yo me he criado en este palacio sin salir he estado encerrado hasta que fui nombrado emperador en sustitución de mi padre el emperador entonces me he criado sin salir a la calle pero viendo tus cuadros maravillosos y yo creía que el mundo era esa maravilla que tú contabas cuando salí a la calle me di cuenta que ni los cielos eran tan bellos ni los campos eran tan bellos entonces no existe ese mundo más que en tu cabeza me has engañado y como castigo pues te ordeno bueno primero os voy a cortar la cabeza a los dos y a ti a Lipiau antes te voy a cortar te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos entonces el ayudante intenta salvarle al maestro entonces le cortan la cabeza inmediatamente dice pero antes de cegarte y de cortarte las manos y luego cortarte el cuello quiero que termines una obra que está sin terminar de tu juventud entonces le traen un cuadro de su juventud que es un lago y con un bosque y entonces Lipiau allí en el salón del trono empieza a pintarlo y a terminarlo y mientras va pintando el salón del trono empieza a llenarse de agua y lo va pintando y lo va pintando entonces pinta una barca en el cuadro y ya el salón del trono está todo lleno de agua y los cortesanos están dicen Margaret y Urcenar que están las coletas del emperador y de los cortesanos pues están flotando en lo alto del agua y en la barca viene el ayudante con su cabeza bien pegada y tal entonces llega a donde está Lipiau le agarra le ayuda a subir a la barca y mientras todos están ahí ahogándose en el salón del trono Lipiau y los ayudantes se van sanos y salvos en el barquito pintado por el lago pintado por la imaginación de Lipiau Ahora ese mundo tan perfecto que son los cuentos los poemas la escritura de alguna manera reemplazan a la realidad No, yo creo que lo que quiere contar para mí por lo menos lo que ejemplifica este cuento es que la imaginación y el arte y la belleza y la aspiración de la belleza nos salvan la vida nos la salvan de una manera indecible de una manera indescriptible esto es como el cuento de Serezada en realidad a Serezada contar cuentos le salva la vida entonces el rey que si no la cortaría el cuello pues por el interés de saber cuál es el final del cuento la deja vivir la deja vivir mil y una noches y cuando terminan las mil y una noches Serezada tiene tres hijos con el rey y entonces ya le perdona la vida entonces nos salva la vida no solo le salva la vida a Serezada a la hora de que no le corta el cuello le salva la vida también a ese rey que antes llevaba porque todo empieza porque el rey había sido engañado por su esposa y entonces en una cosa de un machismo cruel pues decide que va a acostarse con una virgen todas las noches y luego la va a cortar el cuello y así lo hace durante años mata un montón de virgen entonces también salva a ese rey de esa cosa espantosa salva al mundo de la crueldad salva de la crueldad sin sentido del mal sin sentido como decíamos antes la belleza el arte la creación nos salva no solo nos salva la vida nos salva la manera en que vivimos nos salva el mundo claro de hecho tú cierras este libro con una historia preciosa que tiene que ver con un convento que justamente una mujer tú tienes que contarlo porque yo no cuento bien tú eres una narradora yo hago preguntas nomás esta es una historia esta es una historia real y preciosísima que la cuenta la contaba una escritora española muy buena que se llama Cristina Fernández Cubas entonces le había sucedido a alguien que era una amiga suya luego cuando he publicado el libro estas cosas increíbles que pasan cuando he publicado el libro de repente me escribe me llama Enrique Vilamatas y me dice pero tú sabes que eso le sucedió a mi suegra o sea que esa historia esa historia lo que es la vida esa historia es de la suegra de Vilamatas pero vamos a olvidar que es de la suegra de Vilamatas porque le quita como grandeza la historia y vamos a contarla tal cual es la historia es pongamos una señora que se llama Julia que vive en un piso en un tercer piso con unos balcones en frente de un convento de monjas de clausura entonces esta mujer Julia ha tomado la costumbre de ir todos los fines de semana a comprar las rosquillas que hacen las monjas de clausura y son muy buenas le gustan para todas las semanas a fuerza de ir se va haciendo amiga de la hermana portera como sabes en los conventos de clausura no hablas con las hermanas porteras sino que estás a través de un torno no las ves nunca y hablas a través de un torno bueno entonces uno de los días ya después de hacerse más o menos amiga con ella esta Julia le dice hermana mire me llamó Julia tal y cual vivo en frente del convento en el tercer piso dan los balcones aquí y quería decirle que si quiere que haga algún recado por usted que como sé que la vida de la clausura es tan dura si quiere que le lleve una carta a sus padres en fin lo que quiera no tiene más que decirlo la monja dice pues muchas gracias y tal la cosa se queda así entonces pasan pues tres meses pasan tres años pasan treinta años entonces un día está Julia en su casa y ding dong suena la puerta se va abre y se encuentra a una viejecita una monja toda arrugadita bajita y ahí en la puerta y tal y le dice mire soy la hermana portera usted es Julia tal y cual sí sí pues yo soy la hermana portera y hace treinta años usted me dijo que si quería algo si necesitaba algo del mundo exterior que viniera a pedírselo sí claro bueno pues mire lo que hoy quería pedirle es que me deje asomarme a su balcón entonces Julia extrañada la hace pasar la lleva al balcón y se asoman y miran el convento y están calladas unos minutos mirando y al final la monja dice es hermoso ¿verdad? y Julia dice sí muy hermoso y que una vez dicho esto la monja regresa al convento previsiblemente para no volver a salir más es una historia bellísima increíble entonces Cristina la cuenta como el ejemplo del mayor viaje que puede hacer un ser humano pero para mí lo que ejemplifica exactamente exactamente es el viaje del narrador el viaje del novelista tú tienes que hacer un esfuerzo por salirte de ti mismo por contemplarte a ti mismo dentro del convento dentro del todo dentro del tiempo y por tener esa visión aunque sea un chispazo que dure un instante de la totalidad que todo lo explica y una vez que has visto esto pues si puedes regresas a la celda individual y te resignas a morir y tú como la monja puedes decir mirando desde arriba la realidad es hermoso siempre la visión la visión del todo es hermosa lo malo es que no se alcanza o solamente se intuye pero la visión del todo es la serenidad es el entendimiento es la sabiduría pura la visión del todo tiene que ser hermosa lo que pasa es que no he llegado todavía a hacerlo pero sé que tiene que ser hermosa sé que es hermosa Rosa yo te agradezco muchísimo gracias a ti tú eres una de las superioras del convento de la ficción las mejores superioras del convento de la ficción tu libro la loca de la casa además es uno de los mejores ensayos de literatura que he leído mucho tiempo muchas gracias y invitamos a todos los que nos siguen a conseguir este magnífico ensayo ficción porque es un libro lleno de trucos de trampas de mentiras de verdad de alguna manera Rosa nos hace no solamente entender el problema de la ficción sino lo hace vivirlo no voy a decir más porque hay una trampa que tiene que ser descubierta porque no lo lea muchas gracias Rosa por haber estado aquí en esta conversación gracias a ti gracias a ti